Espero que les guste este nuevo corrido alterado, se llama Te Necesito, espero que les guste, vamos a darle. ¡Ajúa! ¡Hay que darle! ¡Te Necesito! Así se llama la canción. ¿Cómo olvidar de todo? De estas palabras que tengas que decir, te quiero. Nunca que decirte todo me diste lastima. Con un corazón bonito que traes en el cielo, lastimándote, me está doliendo el alma. La importación tiene sentido, de seguir, que te quiero mucho. ¿Y cómo olvidar ese recuerdo bonito? Cuando estás junto a mí, nunca me olvidas. Todo lo que pasamos, todo lo que hicimos, ya este año se acaba. Las lágrimas que tuvimos juntos del cielo. Cuando lloras me acuerdo de ti, y cuando no. Quisiera decirte todo, la verdad. ¿Qué estás pensando en mí? Ya te bastidiaste en otro. Es el corrido. Te necesito cuando quieres, pero nunca vuelves. Quiero explicarte de las cosas que no son fáciles. Escúchame. Escúchame y no me admires al mirarte. Solo quiero que me escuches y que nunca me ignores. Si te vas con el otro. Si te vas con el otro, ya no te quedes. Porque mi partido lo tengo en el alma, corazón. Siempre te he querido con toda mi alma. No olvides que yo de ti te enseñé. Los consejos y el amor que yo te di. Jamás recordaré todo en mi cabeza. Solo te necesito, pero nunca estás conmigo. Pero ya te fuiste con otro. Pero ya te fuiste con otro. Porque si, solo si, no hay nada. Es el corridos. Ya se la saben.